Buenos días a todos, vamos a presentar un caso clínico. Se trata de una mujer de 70 años con antecedentes mordidos de hipertensión arterial y antecedentes oftalmológicos de una ambiopía leve del ojo izquierdo y múltiples aneurismos retinales tratados con panfoto en el ojo derecho. La primera vez que iba a la clínica fue en el año 2016 más o menos y tenía una huesa visual de 0,5 y 0,8. Y presentaba esta angiografía en que destacaban múltiples aneurismas en la arcada temporal superior y en la arcada nasal inferior que filtraban con la angiografía. Por lo tanto se trataron con láser. Esta era su retinografía en que acá se puede ver uno de los aneurismas tratados, acá otro y acá se puede ver la mácula con un anillo circinado con estudados puros. Y los aneurismas, acá va. Bueno, eso ya va a ir a mostrar. Y acá era el primer OCT que tenemos registro de ella en que se ve en su ojo derecho este desprendimiento de retina 0. ¿Ya? Entonces esta paciente fue tratada con panfoto-coagulación en todos los macroneurismas que estaban filtrando. ¿Ya? Se controló periódicamente con angiografía, retinografía y OCT. El 2018, el 2022 y el 2023 vamos revisando los exámenes. Acá está el control del 2018 que se puede ver estos aneurismas ya tratados. Y acá en la arcada nasal superior también se veía un macroneurisma que no estaba tratado pero el que no estaba filtrando. ¿Ya? Acá se puede ver una, o sea, como una tardanza en el guinado de este sector que se podría ver también a la panfoto-coagulación que se realizó sobre este aneurismo. Acá lo mismo se pueden ver estas alteraciones vasculares periféricas que no sé si es por desenfoque o había acá un cierto tipo de inflamación vascular. Acá el control del año 2022, la paciente tenía una visión de 1 y de 0,8. Se puede ver la retinografía de los aneurismas tratados. El OCT del ojito derecho se puede ver la atrofia fobial a causa, yo creo que este edema macular que tuvo la paciente y el ojo izquierdo sin alteraciones. Después del año 2022 se siguió tratando y acá se puede ver que hay nuevos aneurismas. Este ya estaba presente pero estos dos no se habían visto antes. En verdad, si uno mira con mayor atención, el 4. Ahí, 2, 3, 4. Acá hay otro. Y acá en esta arcada superior temporal también podemos ver como 2 o 3 en el recorrido de la misma arteria. ¿Ya? Pero ninguno de estos filtraba. Acá lo mismo con estas mismas alteraciones acá en la periferia que hemos visto en el año 2018. Con microneurímaco. Con microneurímaco. Que también hay por acá. Acá se puede ver con mejor detención los aneurismas en el trayecto de esta arteria. En que en verdad es como un collar de cuentos, por decirlo así. Y acá también hay inferior, también hay uno. Entonces al final esta paciente fue haciendo cada vez más aneurismas como de manera progresiva. En noviembre del 2023, consultó con una baja visión a dudas de su ojo del techo. Y podemos ver que uno de estos microneurímacos que no estaban filtrando comenzó a filtrar y se rompió y ocurrió una hemorragia retinal. ¿Ya? En el OCT podemos ver esta hemorragia a nivel de todas las capas de la retina. Con líquido subfobial también presente. Y líquido intraretinal. Se decidió poner una inyección de bastín. Y se fue controlando la paciente. Está el control de diciembre de 2023, un mes después. En que se puede ver esta gran hemorragia subretinal. Con compromiso, o sea, con acá con la membrana limitante externa como conteniendo la hemorragia con líquido subretinal. Y así. Y acá muestra un poco lo mismo. Entonces acá son las retinografías de noviembre, diciembre y marzo. Y que podemos ver acá cuando recién empezó a sangrar este macroneurisma. Nosotros creemos que esta del arcada temporal superior. Y cómo se fue formando este hematoma submacular. Y también premacular. Está como a diferentes niveles. Y cómo ha ido evolucionando. Entonces, los macroneurismos retinales son dilataciones focales adquiridas de la arteriola. La mayoría de los casos de segundo o tercer grado. En la mayoría de los casos ocurren bifurcaciones o cruces arteriovenoso. Los 90% de estos pacientes son unilaterales. Y suelen ser únicos. Por eso es lo curioso de este caso que tiene múltiples neurismas. Pueden ser circulares o cruciformes. Y suelen medir entre 100 a 250 micros. La mayoría son superotemporales. Y pueden estar asociadas con telarquiectasias, con remodelación vascular y con edema macular. Cuando son exubativas, como en el caso de esta paciente en su primera consulta. ¿Ya? Lo característico a tener presente es que son mujeres de 60 a 70 años con el factor de riesgo de hipertensión arterial. Se ha visto que un 75% de estos pacientes tienen el antecedente de hipertensión arterial. La fisiopatología, bueno, es que es un estudio post-mortem que se hizo hace bastante años. En que se encontró que en estos aneurismas había fibrina y macrófagos espumosos cargados de litio. Similar a lo que se ve en las arterias con aterosclerosis en el resto del cuerpo. ¿Ya? Esto generaría un daño embólico y una isquemia local. Como la misma fisiopatología de la vasculopatía sistémica. Que generaría al final una remodelación de colágenos, roturas lineales. Lo que daría la predisposición a la ruptura. Ya acá podemos ver una arteriola con las flechas estar apuntando a estos macrófagos cargados de litio. Acá remodelación vascular. Acá esta rotura lineal que daría origen a estas dilataciones. Se ha clasificado clásicamente en tres grupos como inactivos, hemorrágicos o exudativos. Los inactivos suelen hacer un hallazgo incidental a personas sintomáticos. Cuando se presentan de manera hemorrágica, se presentan obviamente con una baja visión aguda cuando se está a la mácula. Y lo característico es usar una hemorragia en múltiples capas. Como igual que la leucemia, la artinopatía anemia. Y en la forma exudativa es un curso más insidioso. Se forman hasta anillos disinados que rodean la lesión. Se genera un edema intrarretinal y líquido subretinal. Entonces al final nuestra paciente tenía macroneurímax o agidos que después se complicaron con hemorragia. El tratamiento no hay ningún estudio como bien hecho sobre qué es lo mejor para tratar a estos pacientes. Se opta por la observación en muchos de ellos. Sobre todo cuando son infernosales y no tienen riesgo de comprometer la mácula. La mayoría tiene alguna resolución espontánea. Se pueden tratar con pan fotocoagulación cuando estos son hemorrágicos o subativos y tienen riesgo de amenazar la visión. Y este hay un debate si es mejor hacerlo directo o indirecto. Y cuando se hace manera directa, se recomienda hacerlo con baja potencia, larga duración y un spot grande. Eso reduciría el riesgo de sangrado. Y obviamente tiene controversias por lo mismo, porque hay riesgo de oclusión y baja abudeza visual. Después cuando tenemos hemorragias submaculares podemos tratar con un desplazamiento neumático con gas, desplazar el coágulo y podemos sumar o no a priori de plasminógenos de sudar. Hay que recordar que la sangre y la amogadina es tóxica para los fotoreceptores de la pequina. Cuando hay hemorragias subhieloides también está la posibilidad de tratar con gas, hacer una, como una gíptela dialoides y así que la sangre se libere. Y también se ha escrito últimamente, había una serie como de 32 pacientes que se usaron anti-viel para los edemas maculares como el resultado. Los típicos que sean únicos y no múltiples. Cuando son múltiples hay, encontré algunas cosas que son muy poco frecuentes en que deberíamos pensar. como estos macroneurismas múltiples asociados con la estenosis de la válvula pulmonar. Al final son como casos familiares autosómicos recesivos en que se ha visto en familias del Medio Oriente y se ven estos múltiples aneurismas como un collar, como igual un poco parecido a lo que tenía nuestro paciente que no tiene esto, pero igual es bueno saber que existe. Y que es importante porque está asociado a complicaciones sistémicas graves como estenosis de la arteria pulmonar y también en enfermedades coronarias. ¿Ya? Se presentan como múltiples aneurismos progresivos y con hemoclítulos recorrentes. Hay pocos casos descritos, pero existen. Se escribió por primera vez como el 2002. Y también está el IRVAN, que es el síndrome de vasculitis aneurismas neuroretinitis que fue escrito por primera vez en 1995, pero ya desde el 75 había el registro de la patología. Y es un subtipo vasculitis retinal de etiología desconocida que afecta a jóvenes o pacientes de mediana edad. Lo que predomina acá es la inflamación que daría origen a los aneurismas. Los criterios mayores para el diagnóstico son las vasculitis retiniana, aneurismas, las multifunciones arteriales también múltiples y neurorretinitis, pero últimamente se ha visto que la neurorretinitis que se ve en la geografía sería más producto de la filtración de los aneurismas que están cerca del nervio óptico, más que una neurorretinitis propiamente tal. Los criterios menores es una falta de perfusión periférica, neovascularización, tanto el polo posterior como el polo anterior, que puede desencadenar un glaucoma neovascular en etapas finales, y una actuación macular. Entonces, estas fotos son del doctor Verdaguer, que fue uno de los primeros que incluso la academia lo cita, fue uno de los primeros doctores en describir estos casos, describí un caso de una chica de 15 años y un joven de 33 años, en que tenía estos macroaneurismas, que lo característico es que son, no traspasan el ecuador, la mayoría son múltiples y son cerca de la papilla, siempre comienzan cerca de la papilla, ¿ya? Y son ramificaciones de primer orden. Y en estos pacientes, en los dos pacientes, había alteraciones de la perfusión y alteración de los vasos periféricos. Y acá se puede ver este compromiso, más bien como vascular. Eso. Lo interesante de este caso es que no es un macroaneurismo típico en una paciente hipertensa por la edad, porque son múltiples, y aparentemente también ha ido evolucionando y haciendo más macroaneurismo durante los años, que no es como lo típico que pasa. Excelente, José. Yo quiero felicitar con la revisión que hiciste, en corto tiempo también, y muy completa, y con cosas que yo creo que son novedosas para todos nosotros, porque yo no conocía estos reportes que tú mencionaste, de los países familiares. Esto es un caso muy raro, uno de los que habitualmente ve el clásico aneurisma que tú describiste. Un aneurisma único, una persona, una mujer, en la arcada temporal superior, y generalmente es un hallago, o cuando se manifiesta, no manifiesta como una hemorragia en la mácula, el paciente consulta por baja visión, y esos son los pacientes que se tratan de forma conservadora cuando son pequeños, y cuando son hematomas muy grandes, se tratan con cirugía, ¿no es cierto?, con TPA, y ese tipo de cosas. Como, solo para agregar, la paciente que describió la José, es una paciente que yo la vi, es paciente mía, yo la vi en el idioma hace unos 10 años atrás, cuando llegó, y tenía con la maculopatía secundaria de la exudación, se le hizo láser en estas lesiones, pero después, como dice la José, continuó haciendo aneurismas, macroneurismas progresivos, que no sirvió el tratamiento hasta que finalmente tuvo esta hemorragia. Cosas curiosas, el otro ojo no tiene absolutamente nada, es solo unilateral. Otra cosa curiosa, ella es hasta hipermetro, que tiene 6 y 5 de hipermetro, mientras ojo. Otro tema interesante, y me tocó examinar a la hermana también, y la hermana también de edad similar, no tiene absolutamente nada. Entonces, un caso que no se encaja mucho con nada de lo descrito de literatura, y bueno, lamentablemente le bajó la visión, ya lleva como unos 4 meses de la hemorragia de la mácula, la visión no ha mejorado mucho, era su, si no me recuerdo, parece que era, no sé si era su mejor ojo, me parece que sí. Pero bueno, y está en eso. Así que la idea era presentarlo, y hablar de todo lo que está relacionado con los aneurismas en general. Así que se da la palabra a quien quiera opinar. Jorge, hola, tremenda, perdón, quería hacer una pregunta, perdón, Jorge, el láser que se hizo, ¿fue un láser focal a las lesiones o fue para fotocoagulación? No, es un láser focal a la lesión. Y en ese tiempo estaba la duda si uno le disparaba directamente a la neurisma, como lo hacen nosotros con los microaneurismas en los diabéticos y le disparamos directamente a la neurisma. Como esto era más grande, en una arteria principal, entonces la duda era ¿le disparamos derecho al aneurisma o disparamos alrededor de para que la exudación no comprometa la mácula? Entonces, al final lo que hicimos fue que en algunos yo nos rodeé solamente y en otros que eran más chiquitos le disparé encima pero bastante, fue bastante tímida, fue yo ni el que fue más rodearlo que dispararle derecho al aneurisma. Eso. Sí, porque alguna vez se pensó que se podría ocupar como energía muy, muy baja, así como que apenas se blanquee con spot muy grande como para, en fondo, destruir la lesión macroaneurismática, pero claro, también tiene riesgo de oclusión. Entonces, eso quería saber. Entonces, más que nada rodeaste la lesión, no directamente. Sí, más que nada la rodeaste. Ya. También estuve con láser subumbral versus umbral y se vio que en verdad tienen los mismos resultados de que el subumbral tenía menos frecuencia de hacer MED, que fue un hallazgo incidental. Pero, eso, como que todavía no está bien definido en qué es mejor. la pregunta importante que sería saber si en algún momento tuvo inflamación a este paciente o no, alguna vasculitis o esta esquema que tú mostraste al comienzo. no sé si hay alguna otra imagen que clarifique eso. Sí, yo creo que esta señora tiene una imagen de geografía inicial que no la tenemos acá. La podemos conseguir en algún momento, José, porque la paciente viene siempre y todo. Yo creo que se le hizo la época de yoga, por eso no está acá, que fue antes de hacerle todas estas cosas. Y sí, hasta donde yo recuerdo, ella no tenía problemas de perfusión ni tenía, nunca tuvo inflamación de ningún tipo, nunca hubo heitis. Raro el caso. Entonces. Oye, a mí lo que me me coloca nerviosa es tanta unilateralidad, fíjate, porque el otro ojo no tiene nada de nada, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos un doble carotidio, investigamos algo ahí de la perfusión? Mira, de hecho, y de hecho también ayer surgió un comentario justamente que estaba con Samuel y Fabián y estaba aquí Guillermo Berino estaba hablando de Lirman, como Guillermo hace mucho, entonces comentábamos de esto y él mencionó que si, a veces los aneurismas se asocian un poco con aneurismas cerebrales, que también puede ser, entonces, claro, uno podría también hacerle un estudio de válvulas, ya vimos lo de las válvulas del corazón, claro, o sea, hacer un estudio vascular más completo, tal vez, no sé, pensando en coronaria, cerebro, válvulas. Exacto, porque es demasiado unilateral, pues en el otro ojo no tiene nada, ¿cómo un ojo va a tener un montón de aneurisma progresivo y el otro nada? No le llama la atención. Sí, y carotidas, Ahora, carotidas, realmente lo que te da son isquemias, carotidas, o sea, no hay nada en una carotida que te pueda dar aneurisma, no seguro. No, pero, pero, ¿sabes lo que pasa? Claro, pero quizás la isquemia es el prodromo, porque en realidad en la angiografía había ciertos sectores un poco soportados, me pareció a mí, ¿no es cierto? Como que la jose un poquito, no sé si era bilateral o unilateral también, ese poquito de isquemia que parecía ver la periferia. Bueno. ¿Se puede ver más a veces la foto de cuando están apareciendo más aneurisma? A ver. ¿Ves? ¿Ves que ahí hay un poquito de filtración y no sé cómo está el otro ojo? ¿Ves? El otro ojo está normal. No puse fotos para no cargar otra presentación, pero está totalmente normal. En cambio, aquí hay un poquito, podríamos sospechar también un poco masculito, o sea, aquí en realidad podríamos quizás descubrir algo súper interesante si lo investigamos, pero hay que investigar, hay que enfocarse en esa unilateralidad que es totalmente atípica por una lesión sistémica. Esa foto de ahí, por ejemplo, muestra el terreno vasculares periféricas con una... Claro. ¿Podría ser una vasculitis localizada en un solo ojo? Y eso sí que puede ser unilateral, las vasculitis retinales pueden ser en un solo ojo, fíjate, cuando son oculares, no sistémicas, pero si lo pensamos en el contexto de la hipertensión arterial, si consideramos que la hipertensión arterial y que esto es un macronaurisma común y corriente de hipertensión arterial, tiene que ser bilateral, no hay otra explicación. En cambio, si hay un componente inflamatorio, o a menos que haya, como les digo, alguna oclusión rara en la canótica, que también pienso yo, pero si es inflamatorio, hay inflamaciones oculares que son unilaterales. Doctora, este es el otro ojo. No, no hay nada. A mi gusto está normal. Claro, te fijas que es completamente distinto el escenario, completamente distinto. Yo creo que aquí hay que encarar un poco el diente ahí. ¿Pero nunca tuvo vitreitis en este ojo? No, 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 no. Porque Irvan, lo paciente habitualmente tiene un poco de vitreitis. Y es muy mayor para ser Irvan. Yo creo que Irvan no es, ¿ah? Si aquí hay algo distinto, si eso es lo más choro de esto, ahí puede haber algo en esta periferia también. Bueno, hay que verlo bien. Hola, hola a todos. Andrés, aquí hay un comentario. En esto, está súper bonito el caso de Jorge y lo he presentado súper bien también por la doctora. En este tipo de casos, generalmente, lo que yo hago es igual descarto alguna patología sistémica. ¿Ya? Porque al final de todo, esto puede ser efectivamente lo que decía Andrés al final, es una vasculitis primaria, una vasculitis ocular primaria, unilateral, que se puede dar y hacen microneurisma y exudan y hay que tratarlos. Pero yo siempre voy, para poder hacer ese diagnóstico, siempre descarto, o sea, mínimo tuberculosis, sarco, sífilis, cosas así, no sé si lo hablaron y lo hicieron en algún momento, pero yo igual lo haría, en el fondo, como un comentario. No lo hemos dicho, pero está muy bien. Siempre hay que descartar los grandes imitadores, como quien diría. Sí, eso igual hay que hacerlo, igual hay que hacerlo, estoy de acuerdo. Y yo creo que la G igual, todos estoy de acuerdo. Pero entonces, hagamos un esquema de estudio para tratar de llegar al fondo de lo que le pasa a esta mujer. Si no, si no, es así, el diagnóstico es una vasculitis primaria, nomás, del ojo izquierdo, punto. O sea, ese sería como el diagnóstico final, si se descarta todo el, es el ojo derecho, perdón. Una vasculitis primaria, nomás, del ojo derecho. Eso es un diagnóstico en el fondo. Pero acá, no predomina malo la formación del diagnóstico, que era más difícil en la inflamación. Claro, pero si vemos la geografía y vemos la presentación del cuadro, se presentó con aneurismas. Habitualmente la vasculitis uno la puede ver, hay inflamación, hay vitreitis, hay células, hay flair, o también hay un refuerzo perivascular en la geografía, que no se ve en ninguno de estos exámenes. Pero estamos todos de acuerdo que el 5... Perdón, perdón. Dale nomás, que si son primarias, pueden haber solamente cambios vasculares. Ese es como el comentario, por eso, está súper bien todo el estudio, está súper bien el manejo, de hecho está espectacular para cómo puede haber salido la paciente. Pero cuando son vasculitis retinidas primarias, pueden dar solamente alteraciones musculares unilaterales. Entonces, yo al principio, cuando empecé a ver el caso, pensé que me dije, un Irman, claro, vi el otro ojo, no tenía nada, pero hay que pensar también que puede ser una vasculitis primaria y descartar todas las causas de vasculitis, que pueden ser muchos micrónorismas y poca actividad vascular, pero yo creo que en el fondo es necesario. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que pensar por qué se producen los macrónorismas, y por supuesto que son patologías que alteran la pared vascular, estoy diciendo puras obviedades, pero entonces ahí tenemos que ir a pensar, factores inflamatorios, y químicos también, por eso que yo digo que hay que estudiar, hay que hacerle doble con los tíos, que a ver si hay diferencia entre un ojo y otro, porque tenemos que buscar la patología en un solo lugar. Así que, obviamente que la manifestación más llamativa es solo los aneurismas, pero los aneurismas pasan por algo, por algo la pared se altera, ahí está el punto, digo yo. Pero es raro igual, o sea, que una... Caso rarísimo. Sifilis, y todo eso, que no dé ninguna inflamación, es súper raro igual. No, y que sea unilateral también es súper raro, pero también, también descarta. Pero también está, la evolución es un poco rara, porque en general, los macrónorismas, ¿cierto? Como decía Jorge, como lo hemos visto, es unilateral, o sea, perdón, es único, ¿cierto? O pueden, no sé, producirse dos, con el tiempo puede haber alguna ruptura, ¿cierto? Se manifiesta con alguna hemorragia, pero en este caso han sido múltiples, o sea, apareció una primera tanda de tres o cuatro, se trataron con láser, y con el tiempo volvieron a aparecer nuevos, es decir, es como una enfermedad recurrente, de formación de aneurismas, y unilateral. Entonces, claro, no es el cuadro típico, y yo creo que es interesante todo lo que se plantea acá, lo que dice Andrés, de la vasculitis primaria, o lo que dice la doctora, de algún problema carotido, yo creo que estaría bueno, no estaría de más, hacerle más estudios, ¿cierto? Porque, porque puede que siga presentando nuevo neurisma futuro, y vamos, y si seguimos coagulando solamente el neurisma, vamos a estar, digamos, sustratando, probablemente podríamos averiguar algo más. Exacto, esto podría llegar a, hay que descartar todo, investigar todo, porque puede ser un cuadro rarísimo, nuevo, por ejemplo, un Irvan del adulto unilateral, potetum, le podríamos hasta poner nombre. Así que, hay que estudiarlo más, hay que tratar de descartar todo, para que realmente, y podría ser un caso realmente único, casi en el mundo, muy interesante. Y un poco la familia, también el resto de la familia, cosa que descartemos también la cosa de la familia, del antecedente familiar, no solamente una hermana, sino buscar a esta paciente, activamente buscarla, buscar la familia, etcétera. ¿Les parece? Yo insistiría en la tuberculosis, porque puede ser hasta un IELS, así que, ojo, lo dejo ahí porque... No, bueno, IELS sí que no tiene ninguna cara, pero yo estoy de acuerdo, descartemos las infecciones, yo estoy de acuerdo, por principio, por principio, para presentarlas. Muy bien. Y ese sí que no tiene cara, ya. Ok. Muchas gracias. Si el doctor le hace el estudio, ahí presentamos que salió algo nuevo. José, se puede publicar, si es precioso el caso, pero hay que estudiarlo total para eso, hipótesis diagnóstica. Ya. Un beso. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Chao. Rú, gracias. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.